Fueron borrados los videos que grabaron la participación de elementos de la policía estatal que resguardaban la toma de protesta del presidente del PRI Jalisco en abril. Así respondió la Fiscalía General del Estado al diputado Augusto Valencia a la denuncia penal presentada por el MCista y en la que acusó desvío de recursos públicos. Augusto Valencia acudió a una diligencia en la agencia 4 del área de visitaduría de la Fiscalía del Estado. Ahí recibió la respuesta por escrito y se dijo sorprendido. Pero nos preocupa que en las respuestas que la propia autoridad documenta en el expediente pues argumenten que los videos que son muy importantes para acreditar uno de los delitos pues los borraron o expiraron o no los tienen en acceso. En ese evento hubo una afectación a las vías de comunicación que se podía haber acreditado con los propios videos. Vienen las imágenes de las personas que no tuvieron acceso a ese espacio por el cierre que hicieron en el evento. Y bueno, llama la atención que la autoridad diga que ya borraron los videos. Además, la Fiscalía respondió que no existió solicitud por escrito del PRI. Sin embargo, enviaron policías porque es su obligación legal salvaguardar eventos masivos. Valencia dijo que esto contradice a lo que declaró el fiscal Eduardo Almaguer en el sentido de que sí existió la solicitud del tricolor. De un documento de la propia Fiscalía informan que la seguridad que se brindó al evento del PRI pues fue prácticamente por un asunto de responsabilidad del Estado. Cuando se documenta que hay un número no acreditado, vulgarmente en la numeración un exceso de elementos asegurando un espacio en donde el PRI tuvo un evento y el fiscal salió a decir que había una petición del PRI y el comisionado dice que no hay ninguna petición. Entonces ojalá investiguen porque pues alguien está mintiendo, ¿no? O si está la petición y no la quisieron entregar o no hubo petición y el fiscal mintió. Además, el sistema del tren eléctrico urbano contestó que no existió suspensión de servicio al macrobús a pesar de que ese día hubo múltiples quejas de los usuarios. Valencia explicó que todo esto refleja inconsistencias en la averiguación previa y falsedad de información por parte de la Fiscalía. Con imágenes de Eduardo Fierro. Para Señal Informativa, Julio Ríos.